Mañana es una noche muy especial, una noche de Copa Libertadores. Se juega en la histórica Bombonera de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Ahí estará Newell's, de estos dos muy buenos equipos, sobre todo el del Tata Martino. Bueno, pero saldrá un representante argentino para estar en semifinales. Es la primera vez en la historia que a nivel internacional se enfrentan Boca y New Soul Boys. Con un agregado, hoy me decían que de los últimos nueve partidos que Newell's jugó con equipos argentinos en compas internacionales, solamente perdió uno, fue contra Rosario Central en aquel recordado gol de Germán Rivarola. Después, cada vez que Newell's visitó a un equipo argentino por competiciones internacionales, siempre le fue bien. Si no ganó, se trajo un empate valioso que lo terminó clasificando a la siguiente fase. Vamos a escuchar declaraciones del Tata Martino, hablando de todos los temas. De las virtudes de Boca, de este duelo dialéctico de Ramón Díaz, de Central. Sí, también se tomó su tiempo el Tata Martino, un señor, para saludar a los canallas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Esport 78, Rosarino por deporte. Cuando se habla de Boca y cuando Riquelme está, se lleva toda la atención, ¿no? Incluso hasta en las conferencias de prensa. Pero Boca tiene un arquero extraordinario, Boca tiene a Erbiti que está... Erbiti es un jugador sensacional y está pasando un gran momento. Tiene muy recuperado a Somoza, tiene muy bien a Herbe, puede armar una dupla de ataque, la que se le ocurra y son jugadores completamente decisivos. Martínez Blandi, Acosta Blandi, Martínez Viatri, Martínez Silva, Acosta Silva, Acosta Viatri. La que se le ocurra y son todos jugadores de categoría. Es obvio que siempre se termine hablando de Riquelme, pero también es justo mencionar que Boca tiene un plantel muy importante. ¿No le vas a dar el gusto a Ramón? Y bueno, si logramos pasar a Boca, podré decir que le hice caso. Y nos ocupamos de la Copa. Pero tampoco le vamos a hacer tanto caso como para desviar los ojos del torneo, ¿no? No, yo le agradezco obviamente el consejo, pero... Y por ahí, cuando lo escucho, y después escuchaba también a Erbiti, desde afuera me gusta, pero yo no sirvo para el juego ese, no me sienta bien, no lo puedo, no le doy continuidad, así que lo dejo a él con su juego. ¿Te interesa dirigir en Europa? ¿Lo vas a dejar hasta que pasen esta semana, si se sepa un poco el futuro de Newell's después de junio? A ver, no he hablado con nadie, me interesa dirigir en Europa, y si Newell's pasa a los cuartos de final, me voy a quedar a dirigir la Copa Libertadores hasta tanto Newell siga compitiendo. Mis felicitaciones para toda la gente de Central, por el ascenso, por el logro obtenido, y, bueno, a los amigos que tengo que son de Central ya los he felicitado y saludado a través del teléfono o personalmente a alguno de ellos, así que muy merecido lo que han obtenido y mis felicitaciones. Qué bueno lo del Tata, qué buen ejemplo para todos aquellos que creen que el rival es un enemigo que hay que, como dicen muchos, matarlo. Bueno, el Tata da otro ejemplo de que se puede convivir tranquilamente con amigos de Central, como ha pasado siempre, como ha pasado toda la vida y como sigue pasando, más allá de algunos locos. Guzmán, Cáceres, Bergini, Heinze y Casco, Pérez, Mateo, Cruzado, Figueroa, Escocu y Maxi. Pero, bueno, volviendo a esto, lo del Tata es mucho más importante que lo destaque alguien como Martino. Que diga, además, llamé yo a mis amigos, que son de Central, o los fui a felicitar personalmente. Todo una frase, todo un ejemplo para aquellos que, insisto, creen que el otro es realmente un enemigo. Y es solamente un rival. Va a ser el rival de toda la vida, pero él no deja de ser un rival. Muy bien, hay que hablar del partido de Copa Libertadores nuevamente, porque Boca está confirmado. Niul todavía no, ahí veíamos un equipo, todavía el Tata no lo confirmó, pero sí, Carlos Bianchi. Habló en conferencia de prensa un muy buen mediocampista que recupera a Boca luego de ser lesionado por aquel jugador, aquella patada increíble en la Copa Argentina contra excursionistas. El que lo dejó afuera a Cristian Herbes por varias fechas. Lo recupera, lo ubica como mediocampista sobre la derecha y ha rendido en los últimos partidos. Es que es un muy buen jugador. Bueno, Cristian Herbes habla de Niul. Sabemos que es un gran equipo, que juega bien a la pelota. Bueno, va primero en el torneo, la campaña anterior también peleó ahí arriba, jugó bien todo el campeonato, así que creo que enfrentamos a un rival muy complicado y bueno, como dije antes, tratar de repetir lo que hicimos contra el Corintia y el otro día en el campeonato. Confiamos en nosotros, en la gente y bueno, estamos en nuestra cancha. Tenemos que ir a buscar resultados y bueno, como hicimos contra el Corintia, como dije antes, tratar de buscar la clasificación en casa. El arco en cero en la Copa creo que es lo más importante, siempre y cuando juguemos de local y bueno, creo que ellos juegan muy bien y apretarlo quizás nos va a beneficiar un poco para atacar nosotros. Iba a formar Boca con Orión en el arco, un gran arquero. Marín, Caruso, Burdillo y Clemente. Creo que el problema de Boca está sobre todo en los laterales, tanto Marín como Clemente no son garantía de recuperación de pelota rápida. Después en la mitad de la cancha tiene un buen equipo, Herbes, Somoza, sobre todo porque ha levantado mucho Somoza. Herbiti está pasando un gran momento y Riquelme es Riquelme y más en la Copa Libertadores y más en la cancha de Boca. Y tiene dos buenos delanteros, como Martínez y Blandi y en el banco estará Lucas Viatri. Por si las dudas, tiene un buen plantel Bianchi sin dudas. Seguimos hablando de Newell's y de Boca, pero en este caso del partido del domingo que se reprogramó, se programó para las 21 y 30, un despropósito. Me parece que teniendo en cuenta que es invierno, que hace mucho frío, terminar un partido a las 23 y 30, la gente va a llegar a la casa al otro día. Hay gente que viaja, no solamente de Buenos Aires, sino el propio hincha de Niul que vive aquí, el hincha de Boca que llegará de Casilda, de otras localidades. Me parece que no era necesario modificar el horario de esta manera. Muchos dicen que es por el programa de la Nata. Ahora, bueno, lo concreto es que es una medida antipopular y estoy de acuerdo con el presidente de Boca, Daniel Ángeles. El domingo jugamos 21 y 30. Se aclaró también que no es solamente para Boca-Rive, que puede ser una programación de cualquier equipo del fútbol argentino que decida el comité ejecutivo y que están en los derechos que se han firmado en el contrato del año 2009 para poder cambiar los horarios. Bueno, así y todo, nosotros dejamos la posición que el compromiso lo teníamos con los socios de Boca, que no estábamos de acuerdo. ¿El partido el jueves sigue programado también 21 y 30? Porque se habló también que podía adelantarse. No, sigue programado 21 y 30. ¿La queja fue de Boca solamente o de Boca y River? No, nosotros hablamos por nosotros, hablamos por lo que dijimos nosotros en el comité ejecutivo y lo que quisimos expresar es que nos parecía una medida antipopular, que no es para la familia, que a todo aquel que tiene chicos y quiere ir con su hijo a la cancha, al que le toque jugar ese horario no puede ir porque va a volver después de las 12 de la noche, una de la mañana a su casa y el otro día tiene que ir a la escuela. Así que cuando uno apuesta a la familia, me parece que tiene que decir con claridad que estas medidas no son acertadas, que esperemos que la televisión pública pueda reflexionar sobre este horario que no es conveniente y que pueda estar a favor de la pasión de los argentinos que es el fútbol.